¡Di patata! Caillou estaba pintando el tractor del dibujo de un color rojo rojísimo. ¡Di patata! He encontrado mi vieja cámara en el desván y se me ocurrió sacarte una foto. Yo quiero verla. Oh, la fotografía tardó un minuto en salir. Si tocas la superficie se emborronará. Caillou no se podía creer lo que estaba viendo. De repente la foto apareció ante sus ojos. ¡Fue como magia! ¡Guau! ¿Puedo probar yo? Pues claro, cógela. Tienes que mirar por esta ventanita para ver lo que ve la cámara. Y cuando quieras hacer la foto, aprietas este botón. Vale. Es muy fácil. A ver, ¿qué podríamos fotografiar? ¡Gilbert! ¡Gilbert! ¡Quieto! ¡Vamos, Gilbert! ¡Di patata! ¡Vamos, Gilbert! ¡Oye! Gilbert no era el mejor modelo, pero Caillou estaba deseando ver cómo había quedado la foto. No pasa nada, Caillou. Los gatos son muy difíciles de fotografiar. Tienes que buscar a alguien que se esté bien quietecito. Dame un minuto y te ayudaré a sacar una buena foto. Pero a Caillou le apetecía hacer una foto él solito. Y pensó que conocía la modelo perfecta. Como Rossi estaba durmiendo la siesta, Caillou estaba seguro de que se iba a estar muy quietecita. ¡Oh! 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 ¡No, no, Rossi! ¡No pasa nada! ¡Shh! Caillou estaba muy desanimado. Todas las fotos habían salido fatal. ¡Oh! Yo creo que está rota, papá. ¿Por qué no me sacas una foto a mí? ¡Vale! Sujeta bien la cámara. Y cuidado, no pongas los dedos en el objetivo. Caillou se sentía muy orgulloso de esa foto. Había quedado perfecta. ¿Sabes? Muchos fotógrafos famosos tienen ayudantes. Ellos les ayudan a hacer mejores fotos. Si quieres, yo seré tu ayudante. Disculpen, señoritas. ¿Nos permiten que les hagamos una foto? ¡Anda, pues claro que sí! ¡Decid patata! ¡Patata! Caillou se sentía muy satisfecho. Le encantaba hacer fotografías. ¡Esta vez sí que lo he pillado! Desde luego que sí. Son unas fotos estupendas, Caillou. Pero creo que te falta una muy especial. Caillou tenía foto de todos los miembros de la familia por separado. Pero papá pensó que sería fantástico tener una de toda la familia. ¡Recib todos patata! ¡Patata! El que se lo encuentra, se lo queda. Caillou y su mejor amigo Leo estaban jugando en el jardín cuando se encontraron con un problemilla. Los dos querían jugar con el mismo camión al mismo tiempo. George, el granjero quiere conducir su camión. Es el camión de Dan, el granjero, y quiere llevar a su vaca en él. Pero George, el granjero tenía camión primero. Pero el camión es mío. Que George, el granjero, se busque otro camión. Pues voy a buscarme otro camión. Y además también me voy a buscar un avión. ¿Es que tienes un avión? ¡Vamos a buscarlo! Caillou y Leo fueron a buscar el avión de juguete de Caillou para que los dos tuvieran algo especial con lo que jugar. ¡Yo no veo tu avión! No está aquí dentro. ¡A lo mejor está aquí! ¿Lo encuentras? ¡No! ¡Mira! ¡He encontrado una excavadora! ¡Haremos carreteras para la granja! Lo que yo quiero es saber dónde está mi avión. A lo mejor está debajo de la cama. ¡No lo encuentro! ¡Mira! ¡Una carreta! ¡Una granja tiene que tener una carreta! Caillou buscó por toda la habitación. Pero no encontró el avión por ninguna parte. A lo mejor el avión está debajo de la almohada. ¿Debajo de la almohada? ¡Qué tontería! ¡Eh! Niños, ¡nada de peleas de almohadas! ¡El mío va más deprisa! ¡No! ¡El mío corre más! ¡Bram, bram, bram! ¡Ja, ja, ja! A lo mejor tu avión está aquí. ¡Un caballo! ¡Nos vendrá muy bien en la granja! ¡Pero es que yo quiero mi avión! ¡Vamos! Caillou, Leo, quiero que recojáis todos los juguetes y los papeles que habéis sacado de ese armario. ¡Ya está! Gracias. Caillou y Leo no estaban teniendo demasiada suerte con la búsqueda del avión, pero a cambio se encontraron un montón de cosas interesantes. ¿Este es el destornillador de mi papá? ¡He encontrado dinero! ¿Qué estáis haciendo? Estamos buscando mi avión. Pues parece que habéis encontrado de todo menos el avión. ¡Mi destornillador y las gafas de sol de la abuela! ¡Gracias! Llevo días buscando este destornillador por todas partes. Caillou y Leo se sentían muy orgullosos de sí mismos. Podéis quedaros con el dinero. Pero quiero que volváis a poner los cojines en el sofá y que lo dejéis todo como estaba antes. ¡Vale, papá! Caillou y Leo se alegraban de tener dinero, pero aún no habían encontrado lo que estaban buscando. Estoy seguro de que ahora encontraremos mi avión. ¿Ves tu avión por ahí dentro? No. Caillou, Leo, ¿qué estáis haciendo? Estamos buscando mi avión. ¡Osito! Anda, pero si habéis encontrado el osito de Rosy. Lo hemos buscado por todas partes. Pero no consigo encontrar mi avión, mamá. A lo mejor deberías buscar fuera. Pero primero tenéis que recoger todo esto, ¿vale? ¡Oh! ¡Vale, mamá! Caillou y Leo estaban un poco decepcionados porque después de tanta búsqueda todavía no habían logrado encontrar el avión de juguete. ¡A lo mejor está allí! ¡He encontrado algo! ¿Cómo brilla? ¡Yo he encontrado un dinosaurio! ¡Es mío! ¡Lo había perdido! Hemos encontrado un montón de cosas, pero no hemos encontrado tu avión. Para mí que tu avión ha desaparecido. Sí. Caillou, Leo, venid aquí. Caillou, he recogido tu habitación antes de irme a la compra con Rosy. Así que quiero que Leo y tú hagáis la cama y lo dejéis todo como yo lo dejé. ¡Mira, mami! ¡No me puedo creer que la hayas encontrado! ¡La perdí hace muchos años! Gracias, Caillou. Gracias, Leo. Ya veréis cuando se lo diga a tu padre. Caillou y Leo estaban encantados porque habían hecho muy feliz a la mamá de Caillou. Ahora recoged la habitación y en cuanto terminéis quiero que bajéis a merendar. Muy bien, mamá. Leo, mira, lo he encontrado. ¡Por fin! ¡Hemos encontrado el avión! Leo y Caillou estaban muy contentos. Después de tanto buscar, por fin habían encontrado el avión. Y también habían recogido toda la habitación. Es una granja muy chula. Sí, y además también tengo un tren. Vamos a buscarlo. Oh, pero no sé dónde está. Ya lo encontraremos. Después de haber encontrado tantas cosas perdidas, Caillou sabía que podían encontrar lo que quisieran. Caillou tiene una rana en la garganta. ¡Oh, Caillou! Vamos, entra. Estás empapado. Me gusta mucho la lluvia, mamá. Hasta he saltado en todos los charcos. ¡Tengo frío! Vamos a quitarte esa ropa mojada y a ponerte algo seco. Bueno, menos mal. Veo que no tienes fiebre. Pero me pica mucho la garganta, mami. Me duele. A lo mejor deberías tomarte algo para ese picor de garganta. No, no quiero. No me gustan nada las medicinas. Toma, pruébala. Esta sabe a uva. Caillou, con esto dejará de dolerte la garganta. Tómatela. ¡Ay! Me duele mucha, mamá. Caillou no quería tomarse el jarabe, pero tampoco quería que le doliera la garganta. Eso es, a que no estaba tan mala. Ahora quiero que te vayas derechito a la cama y duermas de un tirón, ¿vale? A la mañana siguiente, a Caillou le seguía doliendo la garganta. Y además no podía hablar. Caillou, es hora de levantarse. Suena como si te hubieras tragado una rana, Caillou. Tranquilo, no una rana de verdad, pero es lo que parece. No tienes fiebre, pero me parece que ese picor de garganta se ha convertido en laringitis. Hasta que te vuelva la voz, no quiero oírte decir ni mu, ¿de acuerdo? Hay que dejar que tu garganta se recupere. Y ahora, vamos a desayunar, ¿vale? Caillou, ¿qué te apetece desayunar? Puedes pedir lo que quieras. ¿Te apetecen tortitas? ¿Tostadas? ¿Unos cereales? Caillou no sabía cómo decirle a su papá que quería algo caliente y que no le hiciera daño al tragar. Ya lo sé. Tú tienes que decirme con gestos qué es lo que te apetece comer. Intenta decirme qué quieres. ¡Juber, Juber! ¡Ven! La nevera está en la nevera, ¿no? ¡Huevos! ¡Estás rompiendo huevos! Ahora los estás matiendo. ¡Quieres huevos revueltos! ¡Huevos! ¡Yo también! ¡Marchando dos de huevos revueltos! Caillou se pasó el resto del día hablando con gestos para no hablar. Cuando se levantó al día siguiente, se encontraba muchísimo mejor. Ya no le dolía la garganta. ¡Hilbert! ¡Hilbert! ¡Buenos días! ¿Cómo tienes la garganta esta mañana? Mamá, ya puedo volver a hablar. ¡Qué maravilla! Así que ya se te ha ido la rana de la garganta. ¡Crac, crac, crac! ¡Ja, ja, 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 ja! Caillou el Magnífico Era el cumpleaños de Leo y todos estaban muy emocionados porque el mago iba a hacer sus trucos de magia solo para ellos. ¡Mi nombre es Bravo el Magnífico! Observad atentamente porque voy a hacer que salga un conejo de mi chistera. Pero primero tengo que decir las palabras mágicas. ¡Abracadabra pata de cabra! ¡Mirá! ¡Un conejo! Caillou estaba impresionado y quería saber si el conejo era de verdad. ¿Puedo tocarlo? Pues claro que sí. ¡Yo también! ¡Y yo! Ahora, en mi próximo truco, voy a hacer que el conejo desaparezca usando mi capa mágica. Contaré hasta tres. Uno, dos, tres. Caillou no daba crédito a lo que estaba viendo. El conejo que había aparecido hacía un minuto, había desaparecido. ¡Tachán! ¡Guau! Bien, Leo. Como tú eres el niño del cumpleaños, te voy a pedir que seas mi ayudante. ¡Qué bien! Primero comprueba que todas las bufandas están separadas. Caillou estaba impaciente por ver que iba a hacer Bravo con las bufandas de colores. Le encantaba ver los trucos de magia del mago Bravo. Bien. Ahora observad con atención. ¡Abra, cadabra, pata de cabra! ¡Que todas las bufandas se hagan solo una! ¿Cómo lo has hecho? Verás, un buen mago nunca desvela sus trucos de magia. Pero te voy a enseñar uno, Caillou. Bien. Observa con atención. ¿En qué mano tengo la moneda? Anda, pero si la tenías en la oreja. Por haber sido tan buen espectador, te puedes quedar la moneda mágica. ¡Gracias! ¡Adiós, Clementa! ¡Adiós! Yo voy a ser mago igualito que Bravo. ¿En qué mano está? ¡En esta! ¡Es que tú no eres un mago! Caillou se quedó muy triste. Le apetecía mucho ser mago. Y Bravo le había dicho que era una moneda mágica. No entendía por qué no le había salido el truco. ¡Hola a todos! ¡Felicidades, Leo! ¿Estás listo, Caillou? ¡Adiós, Caillou! ¡Adiós! ¡Bú! ¡Bú! No, Rosy, es mío. Caillou, deja que Rosy juegue con el camión. Caillou estaba de muy mal humor porque su moneda mágica no era mágica. Y encima Leo le había dicho que no era mago. ¿Lo has pasado bien en la fiesta de Leo? Me han dicho que había un mago y todo. Ha tenido que ser muy divertido. El mago me regaló esta moneda mágica. Yo también quiero ser mago como él. Verás, para ser un buen mago hay que practicar mucho. Déjame ver esa moneda mágica. Pero no funciona. Seguro que papá sabrá hacerla funcionar. ¿Por qué no vas a pedirle que te ayude? ¡Papá! Estoy aquí, Caillou. Papá, mi moneda mágica no funciona. Y yo quiero ser mago. ¿En serio? A ver, ¿has dicho las palabras mágicas? Bueno, pues por eso no te ha salido. Todos los magos tienen que decir las palabras mágicas. ¿Se te ocurre alguna? ¿Abracadabra? ¡Perfecto! Ahora, hazme el truco a mí. Está en esta mano. ¡Abracadabra! ¡Tachán! Caillou se sentía como un mago de verdad. Ya no podía parar de hacer magia. Ahora eres Caillou el Magnífico. Toma, tienes que ponerte esto. Todos los magos importantes llevan capa. Para mi siguiente truco necesito un ayudante. ¡Gilbert! Rosy, mira. Ahora voy a hacer que Gilbert desaparezca con mi capa mágica. A la de tres. Uno, dos... ¡Gilbert! ¡Gilbert! Tres. ¡Tachán! ¡Ha desaparecido! ¡Soy Caillou el Magnífico! ¡He hecho desaparecer a Gilbert! ¿Cómo hago para que vuelva? Bueno, ¿qué es lo que hacen los magos cuando quieren que algo vuelva a aparecer? ¡Ya sé! ¡Abracadabra! ¡Gilbert! Caillou hizo que Gilbert volviera a aparecer diciendo las palabras mágicas. No podía gustarle más ser mago y no quería parar de hacer trucos. Ven, Rosy. Quiero enseñarte otro truco. Mira, esta moneda es mágica. Me la dio un mago amigo mío. ¿En qué mano está la moneda? ¡No te muevas! ¡Tachán! Pero si tenías la moneda en la oreja. ¿Cómo está mi mago favorito? ¿Queréis ver mis trucos mágicos? A mí me apetece un montón. Vale, esperad un momento. Caillou estaba encantado haciendo una representación para su familia. Incluso se inventó algún que otro truco de su cosecha. Mirad cómo voy a sacar un conejo de la chistera. ¡Vamos! ¡Abra cadabra! ¡Tachán! ¡Vaya, Caillou! ¿Cómo has hecho eso? Soy Caillou el Magnífico. ¡Vamos! ¡Por favor! Gracias por ver el video.